Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy es sabadito, pues quise grabarles este video de las compras que hice ayer en la Ciudad de México y pues bueno, por ahí traigo también otras cosas ya acumuladas que ya había comprado y pues bueno, vamos a empezar, ¿ok? Antes que nada chicas, les quiero platicar que ayer como misión para mí era llegar como primera parada a esta plaza ya famosa, la plaza Peña y Peña, la plaza de los chinos me parece, que está en calle Peña y Peña. Yo les voy a poner la dirección aquí abajo en la cajita de información. Entonces, pues sí chicas, básicamente ahí tenía que ser mi primera parada y pues en realidad no compré muchas cosas en esta plaza pero compré en otros lugares y pues bueno, vamos a empezar. No tengo ningún orden, así como yo voy a sacando las cosas, les voy a ir mostrando, les voy a ir platicando, ¿ok? Y pues bueno, primero que nada, esta bolsita es como de cosas medio random que compré en la calle, en la calle del Carmen, en la calle del Correo Mayor porque, híjole, hay tanta cosa que uno de verdad es como que muy difícil que se resista a no comprar nada de ahí porque las cosas son súper bonitas y súper, súper baratas, ¿ok? En, pues en esas calles me compré esta bonita taza de unicornio, ¿a poco no está? Súper tierna, súper, súper bonita y me costó $25 pesos. Está súper, súper bonita, chicas. Me costó $25 pesos, ¿ok? Entonces, pues sí. Después, igual en esa misma calle, de la calle del Carmen, me compré estos como llaveritos de monedero. Este es de un búho y este, si no me equivoco, es de un conejito. Entonces, son como de terciopelo. Bueno, no son terciopelo, son como de peluchito. Están súper bonitos, súper, súper bonitos. Y me costaron $10 pesos cada uno. Lo voy a poner por allá. Y, este, esta bandita que traigo en la cabeza me hace un paro, de verdad, me hace un paro porque yo que batallo con el cabello que siento que no tengo más largo, batallo un buen... No puedo, mi cabello y yo como que no. No congeniamos mucho. Entonces, me compré estas tres banditas, una, dos, tres, por $10 pesos. Entonces, por dentro trae como un tipo alambrito el cual se amolda, ¿ya vieron? O sea, como que se amolda perfectamente. Y me costaron $3 por $10 pesos. Están súper, súper bien, chicas. ¿Ok? Las voy poniendo por allá. Y, igual en un puestecito como de brochas me compré esta brocha tipo, obviamente tipo, no, yo sé que no es. Pero es este tipo de la Real Techniques y me costó, creo que me costó $35 pesos. Entonces, está súper bonita y para el rubor está súper bien. Estas brochas yo las he visto como en $70 pesos, chicas. Más de $70 pesos. Pero la verdad es que me costó súper, súper barato. ¿Ya vieron? Entonces, para el blush está perfecto. Yo la ocupo para blush. Entonces, me gustó mucho. Déjenselas, muestro. Déjenla saco. Para que la vean. ¡Ay, no quiere venir! ¡No! ¡Ay! ¿Ya vieron? Hay un cabito, que es mío. Mío, ¿eh? No vayan a pensar que... Ahí está. Está súper bonita y súper suavecita. ¿Ya vieron? Tampoco no. Está muy bonita. Es como tipo... Es rose gold. Rose gold. Ok. Después les cuento, chicas, que... Pues yo ya tenía muchísimas ganas de comprarme una carterita, una bolsita como de este estilo. Tipo bordado. Híjole. Y se me hacían... Realmente se me hacían súper caras. O sea... Yo las había visto hasta... La verdad, más de 500, 600 pesos. Pero... ¿Saben cuánto me costó? Me costó 40 pesos. O sea, me costó 40 pesos y sí, sí es bordada. Vean. Creo que sí es bordada. Entonces, vean nada más. Ajá. Ay, mi uña trae sangre. Perdón. Entonces, pues... Vean, está súper bonita y me costó... ¿Cuánto les dije? 35 pesos. 40 pesos. Me costó 40 pesos. Trae súper bien para que pongas hasta tu teléfono aquí, tu dinerito, todo eso. Trae aquí otro... Otro espacio. ¿Ya vieron? Ahí está. Y aquí trae, este... un orificio porque adentro trae para que ustedes la cuelguen. Está súper, súper bonita. Me gustó mucho. Y ya por último, pues, obviamente compré liguitas de apesito a la bolsa que no puede faltar nunca para las trenzas que todo tipo de cosas. Y... también por último me compré estas uñas que son en 3D que ya vieron que también trae su pegamento adentro. Entonces, ¿a poco no están bien bonitas? Están súper, súper bonitas. ¿Saben cuánto me costaron? Me costaron 10 pesos. 10 pesos. Ok, chicas. Y, pues, bueno. En la tienda de Estefano o Estefanos, no sé si trae la S el último o no. En esa tienda, chicas, este... que, por supuesto que todas las direcciones las voy a estar poniendo en la cajita de información, me compré y les voy a decir, la verdad es que también en la tienda de Estefano o Estefanos, intenté irme bien temprano desde mi casa para llegar ahí a las 11 de la mañana y comprar la famosísima paleta de Beauty Creations La Tizme que por fin ya la tengo conmigo. Tenía tantas, tantas ganas de verla, de comprármela, de tenerla. Entonces, este... prácticamente hablé un día antes a la tienda y les dije, ¿tienes todavía? Y me dijeron, ¿sabes qué? Si ya me queda como un blister. Entonces, dije, no. Voy para mañana. Voy para mañana y este... Y sí, marqué y hasta eso me hicieron el favor de apartármela. Entonces, ya nada más di mi nombre y ya me la dieron. Entonces, sí, este... Pues como es viernes hay gente que va... O sea, ahí va más... Va más gente como el viernes o sábado. Entonces, pues fui por la paletita, chicas. Me costó como 152 pesos. Entonces, pues viene así. Ahí está. ¿Ok? Yo sé que hay muchas reseñas aquí en YouTube, pero les voy a estar haciendo un videíto especial de esta paletita con un look también. Entonces, pues ya la tengo en mis manos. Por fin la tengo en mis manos. Y ya está. Y justamente ahí también en esa tienda me compré... Voy a ponerlo por acá. Me compré esta paletita de correctores de la marca de Adara Paris. Y me costó como menos de 50 pesos. Entonces, la verdad es que no pedí notas. Entonces, sí me costó como 47 pesos, 40 y... Ay, perdón. Como 43 pesos, algo así. Menos de 50 pesos. Esta paletita de la marca de Adara Paris. Ok. Yo la compré por este tono, este y este. Y bueno, hace como 15 días que fui, 20 días que fui al centro. Este, ya me había comprado este... este polvo de la marca Beauty Creations tipo banana HD. Entonces, pues vamos a hacer... Vamos a ver qué tal funciona. No lo he estrenado. Entonces, vean el color tipo banana powder de Beauty Creations. Ok, chicas, ahí está. Se ve todo mi... Ahí está. Ok. Y bueno, después, eh... Ahora sí, llegando a la tienda del... a la... ¿Cómo se llama? A los chinos. A la plaza de los chinos. Ahí me compré muy poquitas cosas. La verdad, chicas, es que no compré así como que muchas cosas porque realmente la paleta que yo iba a buscar este... Es como que quiero estornudar. La paleta que yo iba a buscar, chicas, no estaba. Entonces, pues bueno. Fíjense que en la plaza de los chinos como que no fue mi top. No sé porque claro que hay muchos clones de todas las marcas. Entonces, este... Me tocó ver uno que era de la marca de Too Faced, un clon de la marca de Too Faced, me parece, que es el Cocoa, ese que trae como contorno, iluminador y todo eso. Estaba súper bonita, casi, casi que también de buena calidad el cartón y todo eso. Pero, chicas, sí costaba 70 pesos. Muy barata. Enorme. Con su brochita y todo, espejito y todo, muy bonita, pero no pigmentaba nada. O sea, no pigmentaba nada. Digamos yo que, este, pues sí tengo así como que la piel clara, entonces, debía de pigmentarse, ¿no? O sea, o sea, se tendría que haber visto la pigmentación, el bronzer, y no pigmentaba nada. Entonces, dije, pues no. Y había otra súper bonita, que igual era un clon de Too Faced, enorme, muy bonita. No pigmentaba. Entonces, dije, yo creo que hay que buscarle, ¿no? Hay que buscarle. Entonces, pues bueno. la mayoría de locales ahí son locales que te venden por mayoreo, ¿no? Y los que te venden por menudeo aún así te los dejan súper baratos, pero a mí no me convenció mucho, entonces no compré muchas cosas. Lo que sí compré fue este, este sellito para hacer el delineado de gato, el famoso delineado de gato. Viene así, y pues vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a ver. Yo la verdad, chicas, ni dudé en compararlo. Vean, trae su gomita. No es como una gomita rígida, en realidad si viene este, pues, ¿cómo se dice? O sea, no es tan rígida, pues. ¿Ya vieron? Ahí está. Chicas, yo la había visto, yo había visto este producto igual, limitación clon, en $175, lo más caro que yo lo había visto era en $175 y ¿saben cuánto me costó? Ahí está. Me costó $35, o sea, no pude en comprarlo y la verdad es que está genial. Creo que este es su, es su, este, lápiz retráctil. Aquí está, ya había hecho el swatch. para las cejas me dijo el chico y creo que sí. Es para las cejas y aquí trae su delineador en gel, en negro, entonces, pues, probablemente también les haga videito de este producto a ver si funciona, que la verdad es que les tengo que decir que este yo lo traje para regalo, pero si me gusta me lo quedo yo. ¿No? Digo, ¿quién no lo ha aplicado? Entonces, pues, bueno. Y también en la Plaza de los Chinos me compré este. Este es un iluminador, se llama Cover Fix, me parece. Entonces, no sabría decirles clon de que simplemente lo vi y me gustó y me costó $35 pesos. Entonces, es como un iluminador en cremita no sé cómo explicarles. Ya hice el swatch, bueno, aquí. Y la verdad es que sí se fija bastante bien, chicas. Vean nada más. Se fija bastante bien, tiene como 10 minutos que hice aquí el swatch, se fija bastante bien y también dura bastante porque ayer yo lo probé, digamos, hice el swatch a la hora de comprarlo y todo eso, lo compré, lo probé a las 11 y media de la mañana y todavía a las 8 de la noche cuando regresé el centro, todavía lo traía. O sea, todavía lo traía. Entonces, lo malo es que sí hay que estarle calculando porque, vean, lo metemos y se viene, o sea, sale todo. ¿Ya vieron? Así como que ¡Ugh! Pero, pues, ya le agarramos la onda, hay que agarrarle la onda. Les voy a hacer aquí. Está. ¿Ya vieron? Vean, nada más. Había un tono como tipo rosa y todo eso, pero ya no alcancé. Básicamente, nada más alcancé este tono. Y, este, más adelante ahí por la calle del Carmen y todo eso, yo lo vi en 95 pesos, chicas. O sea, de 35 a 95, es una gran diferencia, ¿no? Entonces, pues, bueno. Y también ahí en la Plaza de los Chinos me compré estos aretitos súper bonitos ¿saben cuánto? En 5 pesos. ¡Ay! Se me cayó. ¡Ay! Yo soy bien, este... ¿Cómo se dice? Chacharera. Chacharera, ¿verdad? Están súper bonitos. Vean nada más. Están súper, súper bonitos. ¿Qué tengo aquí? Me digo, tengo sangre. ¿Qué? Vean, son súper bonitos, ¿no? Y me compré estos anillos también en el mismo puesto. Me compré estos anillos en 5 pesos que están súper bonitos. Entonces, sí, chicas, básicamente ahí en la Plaza de los Chinos ¿saben qué bonito? Solamente me compré eso. No me compré nada más porque, como les digo, la paleta que yo iba a buscar no estaba y, este, pues las otras me gustaron pero no pigmentaban entonces, pues dije, no, mejor no. Y, pues sí, chicas, este, ahora sí, les voy a enseñar este, lo que compré en la tienda del señor Ángel. Uy, se lo voy a traer todo esto. Les voy a enseñar. que la verdad solamente me compré o sea, no me compré como que nada. Solamente me compré este espejito que yo lo había visto en videos que ellos lo tenían entonces no lo encontraba por ninguna parte y solamente con ellos lo encontré este bonito espejito que, pues así trae su, se abre así su espejito y toda la cosa aquí de gatito y esto lo trae así como en tipo 3D y me costó 35 pesos. No es cierto, me costó 30 pesos, ¿ok? Y, pues el señor Ángel me hizo el favor de regalarme una, una cremita para manos que yo ya tuve una de, de plátano, de mango, de fresa, entonces están súper bonitas y aparte sí humecta en las manos y esta me la regaló entonces pues nada más fue lo que compré con él entonces pues sí chicas y este, ahora sí les quiero platicar chicas de una tienda que está justamente como referencia sí voy a, voy a dar al señor Ángel como referencia en la calle de Guatemala, ¿ok? Entonces ya ven que hay un pasillo las que han ido ya ven que hay un pasillo entrando está como que de los dos lados entrando en ese pasillo hay como que un local de maquillaje venden Beauty Creations creo que venden no me acuerdo qué marcas venden pero las que he visto más ahí son las de Beauty Creations y todo eso más adelante bueno básicamente a ver si me entienden enfrente del señor Ángel hay como un puesto un localito que están vendiendo cosas similares a las de él ¿no? ahí no no sé si es el señor Ángel también pero no ahí no un puesto antes del local del señor Ángel a mano derecha está el local está un local donde también venden clones y venden mascarillas y venden todo eso la chica la chica se llama Brenda y lo escuché porque estaban Brenda esto Brenda entonces la chica la verdad es que es muy atenta no la estoy promocionando ni nada no me regalaron nada entonces pues me llamó mucho la atención el local quedaban precios la verdad súper baratos súper accesibles entonces pues sí chicas del lado derecho un local antes del señor Ángel hay un local nuevo donde venden igual pues clones paletas todo tipo de sombras y pues ahí me compré estas dos estas chicas me costó bueno la chica me dijo sabes que te la dejo en noventa pesos entonces es totalmente de glitter vean que bonito está el empaque si es como de un cartón bueno es un cartón así como que muy sencillito pero la paletita si viene de un cartón como resistente este no trae espejo pero vean el cartón como viene y totalmente es glitter chicas todo todo trae glitter hasta el fondo entonces vamos a hacer el swatch no sé de este y lo voy a hacer como suavecito y vean nada más está está hermosísima está súper súper bien chicas ya vieron y me costó 90 pesos si me costó 90 pesos entonces de verdad que dan precios súper económicos ahí espero que no lo suban cuando ya tengan la fama y todo eso que no lo suban me parece que es nuevo chicas este puesto yo lo pongo por acá listo perdón y pues también me compré esta porque la vi en este la vi en un video de sandy pandy y vi que tenía una súper buena pigmentación y entonces igual viene su cajita como tipo estuchito y viene así es nike 2 obviamente es clon invitación lo que quieran llamarle trae un espejito ahí está trae su mica y este vean nada más vean nada más la pigmentación vamos a hacerlo de este está increíble increíble chicas vean nada más o sea está genial esta paleta de verdad ¿saben cuánto costó? ¿en cuánto me la dieron? me la dieron en 85 pesos chicas o sea me impresionó de verdad que o sea es la primera vez que compro clones la verdad no les voy a mentir es la primera vez que compro un clon pero sí siento que hay que buscarle ¿no? para que sepamos si pigmenta o no como la paleta que les platiqué que muy bonita y todo pero pues no pigmentaba nada entonces sí hay que buscarle chicas y bueno ahí está chica pues este me regaló me regaló estas dos mascarillas ok y pues la otra la compré yo me regaló estas dos mascarillas que esta voy a probarla porque dice mascarilla hidratante tierna de yogurt entonces para esta temporada de frío que las mejillas se cuartan y todo está está súper súper bien chicas y pues sí básicamente eso fue todo lo que compré entonces voy rápido rápido a mostrarles otras cositas súper rápido que ya tenía mucho tiempo por ahí pero que no se las había enseñado lo que alcancé ya a sacar entonces pues bueno hace como 15 días 20 días que fui al centro me compré estas toallitas desmaquillantes que son súper buenas están súper humedas entonces te quitan el maquillaje obviamente no te van a quitar maquillaje waterproof pero sí te van a quitar el maquillaje a prueba de agua yo ya tengo estas ya se me van a acabar entonces este pues sí chicas también me llegó me llegó esto de abón que saben que pues estos a mí me han funcionado bastante bastante bien que ahorita estoy viendo que ya le quitaron como el el envase de vidrio y lo trae en tarro es en plástico perdón es aceite de argán y la verdad es que me funciona bastante bastante bien este aceite y pedidos porque funciona bastante bien chicas y este aceite bifásico me parece o el tratamiento bifásico para el cabello me lo recomendó la chica entonces vamos a ver que tal funciona les voy a estar investigando a ver que beneficios trae para el cabello y pues les voy a estar platicando de esto ok y pues cremitas natura porque cremitas natura para las manos porque híjole de plano mis manos necesitan humectación intensa ok chicas y pues si eso ha sido todo este obviamente les voy a estar platicando de estos productos que compré hacerles look muy bonitos con estas paletas que la verdad como les vuelvo a repetir yo no tengo muchas paletas de sombras para ojos entonces estas me encantaron muchas chicas espero que les haya gustado espero que no se me hayan aburrido y si les gustó recuerden darle manita arriba suscribirse y pues nos vemos en el siguiente video bye